Tolerar temperaturas superiores a los 40 grados centígrados a la sombra es una condición que los pobladores de Tabasco deben experimentar entre abril y mayo de cada año, cuando las actividades al aire libre se limitan y el calor golpea tanto al campo como a las ciudades. El pasado 22 de abril se alcanzaron los 41.5 grados centígrados a la sombra. Entre los trabajadores más expuestos están los obreros, quienes utilizan camisas de manga larga y sombrero para protegerse del sol. En las ciudades donde el concreto abunda, la sensación de temperatura sube entre 2 y 3 grados más que la registrada a la sombra. En zonas como las brisas, en Acajuca se siente menos el calor ya que es una zona arbolada y tiene poco pavimento alrededor. La Secretaría de Educación Estatal suspendió las actividades al aire libre en los planteles de nivel básico hasta nuevo aviso. Mientras amainan las altas temperaturas, los vendedores ambulantes de helados, pozol, cocos y tepache resultan más socorridos que de costumbre. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.